El agente Timothy Hamill hace su patrulla diaria. Es uno de los 2.600 guardias fronterizos del Condado de San Diego. Su misión es detener a quienes pretenden entrar ilegalmente a Estados Unidos. A la izquierda tenemos México y allá tenemos a Estados Unidos. Durante la última década, la Guardia Fronteriza de Estados Unidos ha incrementado la cantidad de hombres y la tecnología en su frontera con México, incluida esta muralla que se extiende hasta el océano, cubriendo cerca de dos tercios de los 3.200 kilómetros de frontera que comparten ambas naciones. Aunque, según los guardias, su trabajo y el riesgo no disminuyen, con traficantes de armas y los carteles de droga intentando cruzar sus productos a través de la frontera. Nunca hemos tenido tal nivel de seguridad en la frontera. De todas formas, se dieron ataques y asesinatos de agentes que murieron trabajando. Es una misión que presenta muchos desafíos. El ingreso ilegal de migrantes ha bajado en los últimos años. Se debe, en parte, a la crisis económica que atraviesa Estados Unidos. De todas formas, 11 millones de indocumentados continúan viviendo en territorio estadounidense. Más de la mitad son mexicanos. En San Diego no hace falta ir muy lejos para encontrarlos. En el centro de la ciudad, estos trabajadores buscan empleos temporales. Ninguno de ellos cree que la seguridad fronteriza sea efectiva. Estados Unidos necesita la mano obrera de los latinos. Siempre va a haber una u otra forma de pasarse el muro. El muro no es un impedimento para que uno pase. Algunas veces los inmigrantes recién llegados viven situaciones desesperadas. Organizaciones como Los Ángeles de la Frontera les ofrecen ayuda. Enrique Morones ha trabajado aquí durante 25 años. Él está en contra de una política la cual considera anti-inmigrantes y afirma que el riesgo que enfrentan quienes intentan cruzar la frontera es demasiado alto. Esta pared detrás mío, la operación Guardián, ha llevado a la muerte a más de 10.000 personas. Porque ahora lo que pasa es que la gente tiene que ir alrededor de la pared. Van al desierto, al océano o construyen túneles. Grupos que defienden los derechos humanos como Los Ángeles de la Frontera dicen que hasta 500 inmigrantes al año pierden la vida intentando entrar a Estados Unidos.